Un calore para poner el pecho Y ya llevo tu barra, la que grita, la que santa La que toma vida y puma marihuana En todas partes soy borracho y azorante de esta barra roja Y tiene aguante, vamos, vamos, caracas Llega la de otra estrella, aunque ganemos fiesta Así te sigo igual Y dale, dale rojo, dale, dale rojo 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 Hoy he vuelto a la cancha Después de tanto tiempo Por nuestros jugadores Un calore para poner el pecho Y ya llevo tu barra, la que grita, la que santa La que toma vida y puma marihuana En todas partes soy borracho y azorante de esta barra roja Y tiene aguante Vamos, vamos, caracas Llega la de otra estrella Aunque ganemos fiesta Así te sigo igual Y dale, dale rojo, dale, dale rojo Y dale, dale rojo, dale, dale rojo Hoy he vuelto a la cancha Después de tanto tiempo Por nuestros jugadores ¡Vamos, caracas! ¡Vamos, caracas! ¡Vamos, caracas! ¡Vamos, caracas! ¡Vamos, caracas! ¡Vamos, caracas!